6 autos nuevos, muy pero muy confiables Aquí vas a encontrar autos tal vez un poco costosos Pero que no van a pasar por lo general los 20 mil dólares Así que si tú estás buscando un auto económico Que sea accesible pero que sea interesante Quédate en este video porque te va a interesar lo que te voy a decir Número 6, Volkswagen Jetta Este auto incluye un precio base de 18 mil 500 dólares 19 mil dólares Todo dependerá de donde te encuentres Y que tan intensos sean los impuestos y los aranceles en tu país Ponga así el Volkswagen Jetta A pesar de que tiene tal vez motor turbo alimentado De que sea complicado, de que tenga ascensores Ese equipamiento, es un auto que claramente No es tan complejo, es un auto que claramente Quiere ser muy confiable, es un auto además también Que quiere ofrecer muchas cosas a sus propietarios Y a los clientes de Volkswagen, Volkswagen Quiere dejar una marca en un futuro cliente En un futuro apasionado de la marca con el Volkswagen Jetta Este auto ya cuenta con LED delantero Trasero, ya cuenta con muchos Aditamentos de amenidades, de tecnología Y de seguridad, pero que esto no te quite las ganas De comprártelo, todo lo contrario, que aumente Tus ganas de comprar, ya que este modelo bajo mi perspectiva Es de los más interesantes y más bonitos Que tiene Volkswagen en la fecha, sin duda Algunas, algo que hay que respetar Y algo que hay que reconocer de esta marca Es que hace esos autos cada vez más bonitos Más interesantes, y bajo mi perspectiva Es durable, independientemente de la cantidad De carga de fuerza que tenga O de la tecnología que tenga Volkswagen es estos autos para durar Sin duda alguna, buen habitáculo Buen espacio para las cabezas y para las piernas Un buen equipamiento, tanto interior como exterior Dependiendo por supuesto de la versión que te encuentres Pero inclusive, de sus versiones más básicas Más económicas, es un auto muy aceptable Muy bueno, que en mi opinión Me gusta mucho y realmente estoy seguro Que te va a llenar de orgullo tenerlo Porque lo he visto andar por la calle Lo he visto estacionándose Y gracias a sus LEDs y toda su tecnología Este es un auto que es buena propuesta Bonito e interesante Así que si tú quieres un Volkswagen Jetta Yo te lo recomiendo Y además también es muy resistente Puede andar muchos kilómetros sin problema Número 5, más a 3 Este auto lo encuentras con un precio base De 18 mil dólares 19 mil dólares, tal vez en los países Donde te cobran un poquito más caro Pero es un auto que bajo mi perspectiva está bueno Especialmente en el tema de su durabilidad Incluye un motor Skyactiv ya 2.000 centímetros cúbicos Que mucha gente lo conoce Ya está avanzando las generaciones del Skyactiv Estamos ahora en el Skyactiv G Que es todavía una mejora de la versión del Skyactiv original Que fue presentado hace algunos años Ahora es más económico Pero todavía transmite mejores sensaciones de deportivismo Y más fuerza al auto Ya sabemos que la tecnología Skyactiv según Mazda Envuelve a todo el auto Desde el motor hasta el conductor hasta el piloto Y es por esto que bajo mi perspectiva está bueno He visto muy pocos Mazda 3 que estén reparando calles O que estén en los talleres O que oyemen mucho la garantía Para que le hagan repuestos Y cambios originales Sí, o problemas importantes Casi no se sabe de que Mazda 3 tenga esto A pesar de que se vende por miles y miles todos los días En Mazda 3 sigue siendo bajo mi perspectiva Uno de los modelos más confiables Que puedes encontrar a la fecha Sin duda alguna Que es un auto estilizado Espacioso, bien equipado y bonito Y que se sienta fuerte y bueno En Mazda 3 es una de las opciones A las cuales debe ser Por su precio base de 18 mil 500 dólares 19 mil dólares No sea el auto más barato Pero si tú piensas comprar un auto A este rango de precio Yo te lo recomiendo Hay versiones de sedanes o hatchback Y es que aún así Ambas son buenas Ambas son confiables Y ambas son extremadamente recomendables Especialmente bajo mi perspectiva Que he conocido en Mazda 3 Ya en más de una oportunidad Y en más de una generación Y los recomiendo a todos Porque los veo de segunda mano Bastante, pero bastante buenos Andando Y los nuevos deben ser todavía mejores Más cómodos Más bonitos E igual, por supuesto De confiables Como siempre lo han sido Y nos lleguen acostumbrados Mazda 3 Número 4 Subaru Empresa Que el motor Boxer No te lleve Y te llene de dudas Que el motor Boxer No te diga Este es un motor extraño Todo lo contrario Es un motor súper sencillo Que la tracción integral Sin musical All-wheel drive Que incluyen todos los autos De Subaru Tampoco te abrumen Este es un auto confiable De los más confiables Que vas a comprar Que los más confiables Que vas a conseguir Dentro de su precio Va a ser de 17, 18 mil dólares Está bueno Es una buena propuesta Yo te lo recomiendo muchísimo Sin duda alguna El Subaru Empresa Es un auto que está hecho Para darle duro Para darle fuerte Para darle fuerte En las curvas Para sacarlo fuera De la carretera De vez en cuando Es un auto sedán Con alma de camionero Alma de autoventurero Con gente que le gusta Surfear Pasear Conocer Este es un auto Para ellos Es un auto interesantísimo Que a mucha gente Le gustaría tener Y mucha gente envidia Este auto Porque están pensando Que realmente hubieran Comprado un Subaru Empresa Para poder pasear En lugar de comprarse El clásico auto generalista Que se compra todo el mundo El Subaru Empresa Ha venido avanzando Constantemente Ahora tenemos un auto Bien equipado Bien bonito Y bien estilizado Sobre todo Es su último Bien estilizado Que ya convence Cada vez más A las personas De comprar Su mecánica Siempre ha sido brillante Y ahora aún así Lo sigue siendo Y con una buena garantía De la marca De que es un auto Capaz de aguantar Medio millón de kilómetros Sin ningún problema Número 3 Honda HR-V Si lo que tú necesitas Es ir a trabajar Y ir a estudiar Y al fin de semana Pasear con tu familia Y tus amigos Este auto puede ser La solución para ti Tiene un precio base De aproximadamente 18 mil 18 mil 500 dólares Y es una buena propuesta En el tema de su claridad Con respecto al suelo De su motor 1800 centímetros cúbicos VTEC Que me parece que tiene Alrededor de 140 Cargafuerzas Que me parece Más que suficiente Porque tiene buena Cargafuerza Una de las mejores De su segmento Pero también es súper resistente Sabemos que Honda Hace las cosas Para durar Para resistir Con mucha tensión Al detalle Mucho cariño Y mucho amor Y la Honda HR-V Por supuesto Que no es la excepción Para datos Para que lo sepas Adicional La Honda HR-V Está hecha A partir del Honda Fit Un auto que no es tan popular Que no se vende mucho En América Latina Pero sí Usa su tecnología Usa su chasis Y usa por lo general Muchas cosas Trae del Honda Fit Y la lleva a la Honda HR-V Que es un poquito más útil Porque es más alta del suelo Y la gente le gusta más Esta clase de autos En estos tiempos Solo como un dato adicional Número 2 Toyota Corolla Ya traemos el auto Más vendido De la historia De modo automotriz Me parece que es un poquito costoso $19,000 $19,500 Como mínimo Pero aún así Tenía que traerlo aquí Porque es de los más confiables Y que la gente Simplemente Nunca duda en comprarlos Jamás dudaría Ni un segundo Existen generaciones De familias Que no paran de comprarlo Y lo siguen haciendo Y siguen actualizando Sus Toyotas Corolla Y es por eso Que a pesar de que Es uno de los autos Más caros De este conteo Yo lo sigo recomendando siempre Porque este conteo Se trata de los autos Nuevos Muy confiables Y el Toyota Corolla Por supuesto Que es muy confiable Y en América Latina Se vende durísimo Muchísimo Principalmente Por ese punto Por ese tema Toyotas Corolla Número 1 Nissan Versa El Nissan Versa Es un auto Un poquito más modesto Tiene un motor 1600 centímetros cúbicos Cuesta alrededor de $16,000 $17,000 Y por supuesto Es un auto Que está bonito Rediseñado Y es un auto También que Tiene una nueva propuesta De diseño Y todo lo que tú quieras Pero sigue respetando Su mecánica antigua Su mecánica anticuada Como muchos dicen Es la estrella del auto Que es la estrella Que brilla más Dentro de este modelo Y especialmente Su durabilidad Y resistencia Es la que más Sale a relucir Cuando te vas a comprar Un Nissan Versa Y es lo que la gente Requiere cuando Busca un auto De este tipo Y es por esto Que bajo mi perspectiva Por su precio Porque es nuevo Y porque también Es muy resistente Lo pongo en primer lugar Si no de alguna Si este video te gustó Por favor Regalame un me gusta También suscríbete a mi canal Que me daría muchísimo Que tengas una muy buena semana Muchas saludos Y hasta mañana Chao Hola Por favor Síganme en mis redes Sociales oficiales Instagram Facebook Y TikTok Aquí abajo Encontrarás un link directo Para que me puedas seguir Gracias Hola cracks Solamente para informarte Que ahora tenemos Un programa de membresías Bastante increíble En el canal Puedes tener acceso Anticipado A los videos Que todavía Nadie ha visto Podemos conversar De manera directa Por Whatsapp Discord O cualquier otra Social que tengamos Oficiales También podemos jugar Cualquier juego Que esté de moda Estos son algunos Nada más De los beneficios Que te da ser Miembro del canal Por una pequeña Contribución Al proyecto Este tan grande Que tenemos Además Si vienen Regalos Y merchandising Exclusivo Para todos ustedes Gratuito Solamente siendo Miembro del canal En cualquiera De los niveles Gracias por ver el video